hola amigos amigos qué tal cómo está aquí está mr jorge el llantero aquí me todavía aquí en mi ciudad morena santa ana el salvador bien fíjense que la verdad que ya no estamos despidiendo aquí estamos este en frente de la catedral en frente miren voy a poner hasta la catedral miren amigos ya les mandé un videíto por ahí que subí hasta lo alto aquí está el teatro nacional y bueno hasta la alcaldía miren amigos pero fíjense que como ya mañana me voy así que este prácticamente ando haciendo algo bonito para el corazón más bien dicho el corazón es el bonito el corazón es el que habla y me ha dicho a mí hacerlo porque no y fíjense que ahorita aquí anda un muchachón aquí emprendedor verdad vendiendo estas estas objetos bonitos de televisión de cine verdad entonces yo quiero colaborar leer con 20 dólares verdad no no yo es más ni le voy a preguntar cuánto valen va yo nomás le voy a dar 20 bolas 20 dólares y él va a ver este cuánto da y que lo regaló regalas ok así es cómo te llamas tú perdón la jera la jera la jera tomar ya tienes tiempo vendiendo estas cositas ya tengo algo sí tengo varios años pero te va bien que sirve para nada más sobreviviendo esto no es súper agudo solamente para bueno pagar casa pero ahí estábamos yo tengo en mi cargo unos perritos pero le llevo comida a ellos a mí la que lindo eso oyeron amigos perritos este cuidas perritos entonces tengo tres perros que bueno que bueno pues este verdad que hay mucha gente de buen corazón ok verdad entonces nájera nájera mira vamos a hacer eso que papá verdad este ahí están los 20 bolas los 20 dólares y este pues no sé cuánto va a dar este usted me dijo que regalara voy a regalar de que quieran la izquierda los primeros 3 quiere la señora aquí está poco lo quiere miren pues aquí le de volada le dieron 3 mira mira qué bonito mira qué bonito bueno señor qué tal está la leche poleada la sabrosa verdad no 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 hay problema lo hacemos de con gusto ok así que nada era baita muchas gracias va a regalar mira aquí de gusto no pues miren amigos es que cuando se pueden hacer cosas pequeñas pero de corazón se hacen grandes ok así que éste y fíjese que yo también tengo para llevarle aquí lo llevo a mí y invertí este como cuatro dólares todos los días llevo esto que bueno eso 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 qué bueno eso qué bueno muchas gracias vaya papá gracias por la ayuda ahí estamos verdad y felicitaciones ok sigue adelante ok papá también los señores ahí quieren quieren algo no sé o algunas señoras por ahí vaya a estas amigos la verdad es que la verdad es que en la vida pues si tenemos se nos presta la oportunidad y tenemos como amigos yo no tengo la gran cantidad de dinero pero si unos 20 dólares por ahí se me aparecieron en la bolsa y es de que por qué no compartirlo ok así que esto va de todo corazón ok así que muchas gracias y este es un pequeño vídeo pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503 pues de todo corazón ok para el mundo de llanteros 503